Bueno y así que Vidal Enrique ha tenido una historia con Menchito pues Así no Bueno así que Menchito y Vidal Firman Y Manrique, Vidal Enrique pues Firman Miren loco de eso Firman una historia de su juventud Cuando usted le dejó a la mujer a Menchito La primera que estuvo Bájela otra Manrique, ¿Usted quién le contó? Allí el loco Manrique con Carmelo se atacaron pues Y se pelearon Allí comenzamos eso Anteriormente Pero la verdad entre nosotros nunca hubo ningún problema Quince días la llevaba a uno Y la llevaba al otro Amor y paz con nosotros Se recuperó a uno Y yo se la llevaba al otro X historia la que firmaba A Carmelo quince días la dejaba Y yo la llevaba a dos meses Al otro 15 días Dos meses la llevaba al mío después Es cierto Es cierto Enrique Allí lo hemos planeado ya Primero Huelilla Bueno así que por ahí seguimos Vamos en busca del sitio Vamos a hacer los Los retos Miren qué historias he marcado Y ya habían contado esta historia en el canal Con Mencho Yo con la Olga Aquellos con pareja Tienen que ir en pareja O sea que nosotros tenemos pareja Y mando con la 9 Bueno así que lo vamos arrancando con una tarde de retos señores Yo creo que lo vamos a hacer Nada más compartir La pareja ganadora va a tener el privilegio De ponerle la penitencia Penitencia Bueno así que por aquí andamos paseando En un lugar muy bonito Para ustedes mis amigos suscriptores Que están pues en sintonía de nuestro canal Les invitamos pues a que sigan Allí compartiendo Y sigan pasándola súper bien Y súper divertido Pues al lado de nuestra Pues compañía aquí Divirtiéndolos Pasándola muy bien Pero hazte un tablón Juan Juan Hazte un tablón ¿Dónde está? Ah ¿Quién? Sí Ahí estamos Ya está la mesa Ya está la mesa Ay mi camisa Nunca la había rompido Ay señor Ay señor Esta la camisa la vez Y me la trajo Venga mierda ¿Usted la rompió? No 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 Malo Ay No 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 La cosa El paipén es así No 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 Que ya lo venía partiendo ahí Para que ustedes no expliquen No 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 quites el dedo Dale Ahí está Que rosa la pareja tiene derecho, bueno se la van a comer entre los dos orfos tajada cada uno? no, si, voy yo con la Olga, Erick y la rubia si una tajada entre los dos, pero no tienen la, no van a meter mano si no solo van a ir a, solo boca, solo boca, pueden ir mordida, mordida no, a los dos a la par, o como sea, no porque no va a haber espacio, tiene que ir a comer uno o si uno agarra un pedazo grande le puede dar al otro para que le ayude pero no se va a, bueno y cual va a ser la misión ahí, no, la misión es peinar que no le quede nada, entonces hay que usar la lógica, hay que llevar la ventaja, las dos mordidas parejas al mismo tiempo mh, huesos no caben las caras ahí, ya, mi boca es chiquita y la piel también es chiquita Kiki se la lleva de una sola mordida? si, tampoco, para que nosotros lo mueve la sandía entonces? no, no, no es que mire pues no, no es que mire pues no, no es que mordida junto con esteban no, no comamos huesco yoles nosotros va, van a estar uno acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá dos para una sola tajada ajá, dos para una sola tajada esta tajadita la voy a componer bien yo o sea que usted ya quiere entrarle pues? no, depende va, como hay a mí me toque la otra de Juan, yo y él va, así que este la pareja perdedora la pareja que pierda este, le va a poner es la que va a salirse este con penitencia vaya, la del primer rabo dijo que lo voy a decir yo donde yo ajá ya tú sabes Juan nosotros vamos a ser la última pareja con las otras parejas que quede vaya bien quienes quisieran participar ahorita yo usted y él yo con las nueve pues vaya, ustedes dos, ustedes cuatro vaya, pues vamos a ver si es cierto dos mujeres en mi molada hombres en mi molada esa tajada tiene un poco de agua se pone guajoncita vamos cómo te vas a tirar no 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 hay que se la termine primero señores pero yo sin partir la boca si tiene que quedar la casa de dinero y yo de ver atresividad yo no había comido allá primer silbitazo pues arrancan los retos señores o primero uno no no es que una mordida cada uno tiene que si tiene que hacer a la cuenta regresiva a la cuenta regresiva a la cuenta de tres cinco cuatro tres dos no van a meter mano miren quiero ver ah como que escuchar el pato el que camina a la tajada miren Juan camina no es que no se vale no se tiene que meter mano la nariz de la nariz de la nariz de la aguita y que iba a dejar la pasarela ajá ajá pero cuáles malas que le faltan a manre le echa que boca la de la cara vamos a pisar no echa mal y que no se pierde la cabra y que a vito buena voz no echa mal olor no a la mañana le metieron como en garras de marrano miren miren el rick como atuncado aqui luego se tiene el diente como atuncado oiga oiga hay dos dientes de cuchara aqui quiero dormir vamos bicho vamos a la mañana vamos pues si no se van a ganar la penitencia jajaja esa es la idea la mentada criatividad vamos bicho esta ruca yo veo que no esta pareja esta con cascara lo llevan jajaja no pues primero pues vamos bicho ahi ve la foto bueno asi que por ahi estamos en la competencia quien se come la sandia hay manrique hay manrique no me manrique que usted hay donde luce ser chufludito miren manrique jajaja jajaja hay luce ser chufludo hay manrique hay manrique hay que desayas pero ya vamos por buen camino vamos vamo noe vamo noe recorda que los chufludes que andan jajendo son de por gusto hasta la mañana esa ruca como que es de manrón la va para toda la tierra ya se la ha devandado este manrón como que es de los animalitos peludos un barbo se lavó se lavó el bigote por fin manrón se lava el bigote en la sandilla aquí en la curva ay señor recuerden que si pierden los van a poner penitencia yo me retiro a manrón puede luchar todos los días contra ellos va bicho quita el sombrero ya me retiro ya retira no creo se han llenado pero solo de alguien a la nariz me metió jugo están decididos a aguantar la penitencia mire mire hay un mozo es que en los ojos me metió lejido no hombre que ustedes no la cortaron miren aquello los mismos tienen de carne solo que a aquellos no le han de bastardo es que cortenle cortenle eso bicho eso bicho traga alguno donde le hagan el tapadero ahí va así es la tapadera de esta bicha marro así tiene que ser no creo que deje abajo la noe quita el sombrero marro vamos Kikito no meta la mano marri quita el pedazo marri y vi que se eliminaron porque si lo hubiera partido al contrario me ha quedado mas encajonado ahí se hubiera estado mas chistoso metale los dientes la pasarela hasta los dos hasta los dos pues al final ellos van a tener derecho de ponerle penitencia a ellos hay como si porque es que ya se la terminaron ya viene la de Juan también ahorita vamos bicho que yo no puedo mascar bien estos se han desmuelado este tiene unos grandes hoyos así en estos de aquí hay de tener toda la lamentación si ya viste como que ellos retiraron ya ya fuimos hermano ya ganaron ya bueno así que por allí vamos a ver en esta competencia quien va a ser los que van a tener el privilegio de poder dar poner la penitencia así que saludito para usted que esta divirtiendo y con nosotros pasela bien nos vemos en el próximo